La pandemia es que ha perdido la esperanza y la saber y pues creen que no tienen apoyo, hay gente que lo recuerdo y es bien difícil. Yo como paciente pasé este momento, no perdí nunca la esperanza, la voy a perder, pero fue en una condición muy, muy difícil, demasiado difícil. Y pues miren, me pico mucho con todos los pacientes, no tan solo porque la tengo, sino porque es bien difícil llevar una condición que no entendemos, porque al sorteo y a 10 años yo a veces no me estoy estudiando, nos inflamamos, nos pasamos por un fin de cosas, que siendo yo una mujer emprendedora, que tenía una disinferencia y trabajaba por todo Puerto Rico, en muchas habilidades no hay que dejar de nada. Lo que nunca le recuerdo es deporte, porque tengo mucho apoyo de los doctores que corren conmigo, entonces ese deporte yo lo comencé para sacar a los chicos de las calles, me recogen la pista y me emociona mucho, cada vez que lo cogen y escuchan o te olviden en secreto de ir a la pista porque salen de los calles. La calle es mucho peligro y la pista pues es un deporte sano, con mucha seguridad. Están protegidos, ¿verdad? No nada más por acá, como el tome, el tome, estar preparados, sino porque ya es un alza de seguridad. Y me han perdido el deporte porque llevo un mensaje también positivo. Todo lo que es un mensaje positivo, aprendí de hacerlo de eso. Es mi padre, que a veces era mi madre, tengo mi hermana aquí, que es otra madre que la vida les regaló, y eso es una bendición. Por eso ayer me sentí la maravillosa y estaré en los 79 años de la policía, porque viendo esos niños, con esos agentes con niños, pelándolos, cuidándolos, dándoles que hay que comer, y sacrificar los niños un momento con hijos, por eso eso es otro momento de que estén aquí en viaje en la vida térmica Valteras. Es una base sólida de ejemplo de lo que me enseñan a ser responsable. Nos traía aquí a la iglesia, recuerdo esos momentos, Dios mío, con tanto orgullo. Y pues me identifico mucho, también entonces, también en trabajo, yo tengo un hermano, que fue, que tuvo como sabor de mentir, no lo cambió, que fue, el Santo Domingo, un día llegó, y de ahí del viaje, venido con las manos, porque yo no la buscaba para ayudar a los hijos que eran acá, Juan Domingo, como va a estar, porque sí, en ese tiempo ahora era una economía y cualquiera de todos, por eso es que me encanta la idea de que voy a representar a Puerto Rico, representé en Vega Paz, con razón, soy señora de Puerto Rico en Puerto Rico, y voy a representar a Puerto Rico en un cubio, pero en Juan Pinto Dios trae la corona de Puerto Rico, y seguí llevando el mensaje positivo, entonces pues, y lo que bien le quería, que están en toda la partida, que yo quería abordar a mi hermano un día, cuando llegó a casa, herido, que yo estaba corando las manos, le trae el cobalo, porque tú existes ese camino, de, de, es verdad, de ser, como, de ser, sentir la iglesia, y él me dice, porque la iglesia es con muchos hijos, y puedo ayudarlos a conmigo. Es un marco, lo vi dentro de Jesús, y me da mucho sentimiento, porque hoy día es lo que es el mensaje que yo quiero llevar. Tengo muchos hijos que yo pueda ayudar, no solo uno. Y gracias a eso, el 12 de mayo, vengo, el primer evento de vacunación, el circuito de lectura para pacientes con fibromialidad, la cual yo soy la presidenta, y espero que yo pueda estar haciendo más eventos, no solo ese, muchos más, para estos pacientes, y dos, aunque no sean pacientes, el que quiera recibir la ayuda, que necesite ayuda, que se sienta, que no tiene esperanza, a quien vamos a estar para ayudarlos. No soy doctora, pero he aprendido mucho en el camino, y tengo espectros de doctores que están conmigo. Dándome la mano, y eso es lo más bonito, vamos a estar aquí en el teatro, la de nuestra alcalde, el maestro, que me está ayudando muchísimo, me conoce a la turismo, me está ayudando con la actividad, o sea que van a hacer muchas cosas bonitas, para todos los pacientes, que tengan unidad familiar, que ustedes, si tengan un familiar, con la condición, o que esté bien enfermido, y necesite ayuda, ahí vamos a estar para ellos. Y gracias por la oportunidad.